Bueno, le quiero mandar saludos a todos los que me conocen Y las chicas también, mi club de fans A todos los compañeros del cachón que siempre me dicen que me escuchan Los compañeros de la fisiatra del hospital que dicen que van a escuchar Pero no mentira, que van a escuchar si recién se están levantando No, pero escuchan desde la cama calentito Mira que tenemos un mensaje acá Buenos días joven señora Ay que amada Este no se puso los lentes Acá estoy, mire usted lo que está haciendo Acá estoy, doblando los pelegos Pues dor...